Esta reunión es muy interesante porque tiene que ver con otra pata fundamental del desarrollo minero, que es el agregar valor, no sólo la extracción del mineral de nuestros salares, sino también su procesamiento, su agregado de valor, porque esa industrialización genera trabajo y porque nosotros exigimos que se agregue valor a la salmuera, o sea, no permitimos la exportación de salmuera cruda y eso genera el interés y la búsqueda de espacio en nuestros parques industriales, de hecho ya hay dos proyectos que ya han comprado sus terrenos y están construyendo su planta de proceso en Güemes, y esta empresa puntualmente, Xinjiang, que acaba de adquirir un salar muy importante y que tiene previsto empezar su producción en el 2024, construyendo a partir de ahora y el próximo año las plantas, necesita también generar los insumos necesarios para la industrialización, entonces es otra industria además que se instalaría en nuestros parques y hoy estuvimos viendo alternativas de lugar, ordenando los trámites de presentación de los proyectos de inversión, vamos a tener un próximo encuentro con las alternativas concretas de espacio que podamos ofrecerles y eso es muy bueno para Salta, el desarrollo de la minería va mucho más allá del producto litio en sí mismo, es agregar valores, desarrollar proveedores, tiene que ver con capacitar nuestra gente para acceder a empleo formal y de calidad, tiene que ver con mejorar infraestructura, algo en lo que estamos trabajando contra reloj, de hecho hay urgencia en que se mejoren los caminos, la energía, el gas, prontamente va a haber una reunión muy importante también por el tema gas y transporte de gas, en fin, son un montón de cosas, pero hoy puntualmente una industria más que se va a radicar en Salta, en nuestro parque industrial y eso es muy bueno.